Un masaje relajante, vamos a iniciar desde la punta de los pies, activando lo que es a nivel de ganglios, porque es un masaje que también nos va a ir ayudando a drenar, en verdad, todo lo que son toxinas del cuerpo, entonces se va haciendo de forma circular, siempre ascendente, y vamos a ir finalizando en la cabeza. Compruebe que el lugar cumpla con el protocolo de salud. Idealmente, la camilla debe cubrirse con papel desechable, y la persona que realice el masaje debe usar mascarilla. El siguiente paso es disfrutar, pues el masaje lo llevará a un estado de relajación profunda, que tendrá múltiples beneficios sobre su salud. Vamos a bajar los niveles de cortisol del cuerpo, entonces todo esto también va a mejorar a que el paciente tenga un equilibrio, y también va a mejorar nuestro sistema inmunológico, verdad, que con el estrés tiende a disminuir. Vamos a también encontrar lo que es un beneficio a nivel circulatorio, verdad, porque se hace un retorno venoso, se activa a nivel circulatorio. Las técnicas de drenaje linfático pueden disminuir los síntomas premenstruales, reducir la inflamación y mejorar el estado de ánimo. La gente piensa que a veces solo se contractura la espalda, verdad, pero no hay cualquier cantidad de músculos que nosotros podemos ayudar por medio de un masaje relajante a que el paciente se sienta más liberado, verdad. También podrá observar la piel más hidratada y luminosa. Podemos agregarle una exfoliación de cuerpo completo, podemos agregarle una envoltura de rosas, de chocolate, entonces todo esto va a hacer que el masaje sea más completo, verdad, más armonioso. Si nunca se ha hecho un masaje, este puede ser un buen momento para invertir en usted y disfrutar los beneficios. ¡Gracias!